Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Concepción Segura y vengo con mi esposo, Laurentino Segura, a dar aquí una nota sobre nuestra institución AGEAC, que significa Asociación Geofilosófica de Estudio Antropológico y Cultural. Geofilosofía es una palabra que viene de origen de tres palabras griegas, que significa geo o gea en este caso, filos, que es amigo, y sofía, que significa filosofía. Entonces, la palabra en sí significaría el estudio de todos los que son amigos de la filosofía en este mundo, porque gea es la diosa griega de la Tierra. En esta oportunidad venimos de nuevo al programa de Marisa Kazán a explicar un poco sobre el desdoblamiento astral. Entonces, en esos talleres vamos a aclarar si eso es real o no, si existe, a qué lugar es al que vamos a llegar cuando hacemos ese viaje astral y qué peligros tiene o quién me voy a encontrar allí. Bien, desde el ámbito de los sueños que estamos tratando, pues surge esta facultad que es el desdoblamiento psíquico, otros le llaman viaje astral, otros le llaman sueños lúcidos. Mucha gente se cuestiona si eso es verdad, es fantasía. ¿Quién no ha tenido alguna vez experiencias, a veces cuando niños, que dice, estás haciendo algo durante el día, dice, yo este momento lo he vivido antes, que quedó en nuestro recuerdo y nos impactó. Bueno, yo sueño que volaba. Muchos niños han soñado eso, incluso adultos, y que son capaces incluso de repetirlos. Realmente estamos hablando de una facultad humana. Esto hay que tratarlo con un estudio. Y de hecho hay ya institutos científicos, como el Instituto Max Planck en Alemania, que están haciendo todo un trabajo de investigación. Todavía bastante incipiente, porque la ciencia convencional y la medicina convencional todavía están bastante incipientes en este asunto. Nosotros, la gran ventaja que tenemos en esta institución AGEAC, al estudiar y al investigar las antiguas civilizaciones del pasado, en todas sus manifestaciones, pues hemos descubierto que realmente eran conocedoras y practicantes de esta gran herramienta de investigación que es el desdoblamiento psíquico. Entonces, lo que se va a tratar es enseñarle, mediante los talleres y cursos que nuestra institución está desarrollando en distintos lugares del mundo, y aquí también en Argentina, como en esta ciudad de Río Cuarto, es enseñarle a las gentes a manejar esa facultad que es naturalmente humana, es propia de nuestro dominio psíquico y psicológico. Y hay personas que lo tienen toda la vida, que no saben qué es porque nadie se lo pregunta, o porque les da miedo, simplemente tienen una facultad desarrollada donde la gran mayoría de las personas la tiene adormecida y latente. Lo que se trata es de hacer esta facultad es un acto consciente, despertar conciencia en el mundo de los sueños, un mundo que está a otro nivel, podríamos llamar dimensionar, donde la psiquis humana participa. Y es todo un mundo lleno de una gran riqueza que inteligentemente las grandes civilizaciones del pasado, las grandes grupos humanos que tuvieron una gran cohesión y conexión con la naturaleza, civilizaciones que fueron extraordinarias como Egipto, la antigua China, la India, Incas, Mayas, Aztecas, utilizaron esa herramienta propia de la psique humana para dirigir su propia existencia, su propia vida, sus propios gobiernos. Consiguieron cosas grandiosas. Hay muchos, muchas anécdotas de los sueños, del mundo de los sueños, que han ayudado mucho a la humanidad y se han extraído de ahí, del mundo de los sueños. Y aquí, el viaje astral, el desdoblamiento psíquico, o los sueños lúcidos tienen un papel muy importante.